¡Ah! 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 Rugar en acción. ¡Ah! ¡Ah! Suenale morrito Sal Y zapatella le digo Rafa ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! 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 La música buena Rugar en acción Amatea le dio Rafa Amatea le dio Rafa Amatea le dio Rafa Amatea le dio Rafa Amatea le dio Rugar en acción Amatea le dio Rafa Amatea le dio Rafa Amatea le dio Rafa Amatea le dio Rafa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!